Al Presidente de la Nación y por supuesto a nuestra fuerza política de gobierno de la Argentina al frente de todos por esta oportunidad que vamos a desarrollar, tarea con mucha convicción, capacidad de trabajo, eficiencia y rompernos el alma, porque en la Argentina hay muchos pobres y porque tenemos la enorme tarea de poder empezar a transformar todos los planes sociales en trabajos comunes. Es una característica de coincidencia de toda la política, nosotros lo vamos a empezar a llevar adelante en esta etapa. Está claro que mientras un argentino o una argentina necesite el Estado, ahí también vamos a estar, no tengan ninguna duda, vamos a estar asistiendo y llevando adelante todos y cada uno de los programas que el Presidente a través de Daniel Arroyo puso en marcha. Decirles también que estamos mirando la salida de la pandemia, la pospandemia, que la vacuna, que la enorme cantidad de vacunas y la vacunación que está funcionando muy bien nos va a dar la posibilidad de empezar a ver indicadores que mejora la economía. Nosotros en Urlingham, en Urlingham llevamos adelante con los planes sociales, con los potenciales de trabajo, microemprendedores, unidades productivas, ese es el camino de lo que es la economía social, la economía popular y ahí vamos a estar trabajando, recuperando la Argentina y con mucha expectativa por esos indicadores que estamos viendo de crecimiento de la economía. Así que mucho trabajo con todas y con todos, nosotros somos un frente político que se fortalece en la diversidad y que es una tradición de los movimientos populares. Tenemos que seguir escuchando, que aprender a escuchar más, que representar a todos y cada uno de aquellos que están fuera del sistema. Así que ese es un poco el camino. No va a hacer falta con este Ministro, con Juan Zabaleta, cortar calles para poder dialogar. Va a ser un Ministerio de puertas abiertas, va a ser un Ministerio de puertas abiertas, de diálogo y de contención social, como lo ha venido haciendo el Gobierno del Presidente Fernández en estos años muy complicados. La situación, el deterioro social que heredamos más la pandemia, lo hemos llevado con mucha capacidad de respuesta adelante y ahora la demanda es junto a todas y a todos. Yo lo hice en Hurlingham, Estado Municipal, Estado Nacional, provincias, organizaciones sociales, iglesias, voluntarios, sindicatos, esa es la tarea que vamos a hacer adelante todos juntos, donde no sobra nadie.